Al interior del convento máximo de San Francisco, los frailes franciscanos dan inicio a la procesión penitencial del Viernes Santo con la venerada imagen de Jesús del Gran Poder. ¡Suscríbete al canal! 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 mano dentro del Palacio de la Archipresidencia. Juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús llamado por la plebe Cristo Nazareno y de patria Galileo, hombre seducioso de la ley mosaica y contrario al grande emperador Tiberio César. Determino y pronuncio por esta sentencia que sea en cruz y fijado con clavos a usanza de reos, porque aquí, congregando y reuniendo a muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado de mover tumultos por toda Judea, haciéndose llamar Hijo de Dios y Rey de Jerusalén, y amenazándoles con la ruina de esta ciudad y destrucción de su sacro templo, negando el tributo al César y atreviéndose a entrar con ramos y triunfos y con parte de la plebe dentro de la ciudad de Jerusalén y en el sacro templo. Y mando a mi primer centurión, Quinto Cornelio, que le lleve públicamente por la ciudad a Jesucristo atado y azotado, que sea vestido de púrpura y coronado de espinas, y que lleve la cruz sobre sus hombros para que sea ejemplo para todos los malhechores. Y con él, quiero y ordeno que sean también llevados y crucificados dos ladrones o misilas. Saldrán por la puerta sagrada llamada Antoniana, y le llevará Jesús al monte de justicia llamado Calvario, donde crucificado y muerto, quede el cuerpo en la cruz como espectáculo para todos los malvados, y que sobre la cruz se ha puesto el título en tres lenguas, y en todas tres, hebrea, griega y latina diga, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mandamos, asimismo, que ningún ciudadano, romano o hebreo, de cualquier estado o calidad, se atreva temerariamente a impedir que se ejecute tal sentencia y justicia por mi mandato. Pena de rebelión al imperio romano. Presencia como testigos de nuestra sentencia, representantes de las doce tribus de Israel, representantes de los fariseos, representantes del sumo sacerdote, y representantes del juzgado y presidente de Roma. Son notarios de esta publicación, ni tan parta por los hebreos, Lucio Sextilio y Amacio, por el juzgado y presidencia de Roma. Yo, Poncio Pilato, gobernador de Judea. Al interior del convento máximo de San Francisco, los frailes franciscanos dan inicio a la procesión penitencial del viernes santo con la venerada imagen de Jesús del Gran Poder. Oh Jesús del Gran Poder, Padre nuestro ¡Gracias por ver el video! 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 Del Evangelio según San Lucas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Palabra del Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 día de mí, bendita y alabada serán las gracias a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre María hágase tu voluntad que la tierra con el cielo damos hoy a nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no debes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruego por nosotros pecadores gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos y vemos aquí nosotros con las cosas abrazadas sigamos sus pisadas y en tu compasión Jesús Jesús, Señor, Padre, salva al Ecuador. Ahora es cuando el corazón de María se traspasa de dolor, pero ella continúa firme en su fe, en su amor y en su esperanza. María no conoce cuáles son los designios de Dios, pero confía ciegamente en que Dios siempre hace las cosas para el bien del hombre. Por eso espere la misericordia de él. María vivió tan llena y tan llena de Dios, que aprendió a disculpar y a perdonar los errores y pecados de los hombres. Por esto, cuando lleno a su Hijo al patíbulo de la cruz, guarda silencio. No reniega, no gocipera, no amenaza. Seguramente ella pide perdón y rueda por ellos. María también vive el martirio del Calvario, por eso es digna de ser nuestra intercesora ante su Hijo. Madre, tú que conoces el dolor y la carne de las madres en su dolor, e intercede ante Dios misericordioso para que cesen los terribles males que nos aquejan por causa de la ambición, la deshumanización, la inmoralidad y el desamor a los hombres. Madre de Cristo, esposa del Espíritu Santo e hija del Padre. Amén. Señor, pequé contra ti, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la gloriosa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre María al pie de la cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, te agradezco, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Fuera en el Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús de gran poder, ruega por nosotros. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y sobre la necesidad que tenemos de Dios. Oh Jesús misericordioso y paciente, derrama sobre nuestra patria tu espíritu de paciencia y comprensión para que vivamos como hermanos e hijos del mismo Padre y cese así toda clase de mal, de violencia. Amén. Señor, en qué cultura dí, ten piedad y misericordia de mí, y que la amada sea glorioso por su intimante, de nuestro Señor Jesucristo, y de los goles de su Santísima Madre María, la tierra como su veneno. Padre nuestro que está sin el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la vida de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 De las luces del cielo, las luces se paren, lloran las estrellas de incontable llanto. Lloran las estrellas de incontable llanto. Corazón de Jesús, la patria unida, hoy grito alta, bendito de amor. Dios, amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, la francia, todo es tuyo, salva de tu amor. Décima cuarta estación. El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos con Cristo y te bendecimos. El primer día de la semana, muy de mañana, llegaron al sepulcro las mujeres, llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra del sepulcro había sido retirada y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellas, llenas de miedo, se inclinaron con el rostro a la tierra y ellos les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. El cuerpo de Jesús reposa en el seno de la tierra. Todo parece estar en silencio, en calma, en paz. Los sumos sacerdotes han pedido a los soldados para que hagan guardia, pues desconfían de los discípulos de Jesús y no del mismo Jesús, porque ellos están plenamente convencidos que ha dado muerte a quien declaró ser la vida de los hombres. Ellos creyeron que en el interior del sepulcro no iba a ocurrir nada, pero no imaginaron que allí había un cuerpo en reposo, mientras que Cristo, por ser Dios, no descansaba, sino que continuaba su obra. Tras la muerte viene la vida, pues la muerte no tiene dominio sobre Dios. Así Cristo va a despertar a los diputados que esperan el día de la redención. Otros no creyeron a Jesús, pero tenían una sospecha que esto no terminaría aquí, y lo que venía podía ser más significativo de lo que había sucedido. Así en el sepulcro es donde se va a confirmar la verdad de Jesús y donde se va a sellar la benedicto de su hombre. En la cruz fue derrotado Satanás y en el sepulcro fue aniquilada la muerte. Pidamos en esta estación para que apretamos a asumir tantas realidades dolorosas como nos toca afrontar a lo largo de la vida, incluida esta realidad del coronavirus, desde la luz de la fe en la esperanza de que todo es pasajero, de que Dios tiene siempre la última palabra. Oh Jesús, que bajaste al sepulcro con nosotros, haz que experimentemos que tú estás vivo en tu iglesia, en tu palabra, en los sacramentos, en el nombre del Espíritu Santo y en los hermanos. Señor, ven con ti, ven piedad de misericordia de mí, bendita y albada sea la valiosa pasión que muere, nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre María, a piedra de tu voz, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Amén. 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 Oh cielos, tú me puedes concederme prodigios y consuelos. Por las lágrimas salobres que responde tus ojos, enjugar las de los pobres que van luchando entre abrojos. Oh Jesús del gran poder, Padre nuestro de los cielos, tú me puedes conceder fe, prodigios y consuelos. Por la cruz pesada y dura, que tus espaldas oprime, en las horas de la cuna, damos la paz que revive. Oh Jesús del gran poder, Padre nuestro de los cielos, tú me puedes conceder fe, prodigios y consuelos. Por la túnica encendida, don que la de gente diera, de virtudes revestidas, huele mi alma cuando muera. Oh Jesús del gran poder, Padre nuestro de los cielos, tú me puedes conceder fe, prodigios y consuelos. Va subiendo hacia el suplicio, con pie fatigado y inquieto, fortalece de propicio, sin cumplir tu reino poder. Oh Jesús del gran poder, Padre nuestro de los cielos, tú me puedes conceder fe, prodigios y consuelos. Si mi orgullo y mi insolencia, en tierra te hizo caer, te levantas con cremencia. Oh Jesús del gran poder, Padre nuestro de los cielos, tú me puedes conceder fe, prodigios y consuelos. Por la corona de espinas, que traspasa tu cabeza, tus bendiciones divinas, allí en nuestra cabeza. En este momento, el sacerdote junto con el diácono, se postra en frente al altar. ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento, el sacerdote junto con el diácono, está en la sede y comienza la celebración. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado que alcanza toda la humanidad. Concédenos a asemejarnos a Él y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dijo, soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Le dijeron, Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Señor, si es a mí a quien buscan, dejen que éstos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que Él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, en vaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos. Junto al fuego, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregúntalos que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias ahí presentes le dio una boquetada diciéndole, Así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, Si he hablado mal, muéstrame qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, Pedro, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, Tómenlo y búsquenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, A nosotros no nos está permitido dar la muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió, Tú lo dices, Yo soy rey, para eso he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la pascua, ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían, Salud, rey de los judíos. Y lo abometeaban. Pilato volvió a salir y les dijo, Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, Aquí tienen al hombre. Cuando los homos sacerdotes y los guadias lo vieron, gritaron, Crucifícalo, Crucifícalo. Pilato les dijo, Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en bien ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soldarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaban, Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque él se hace rey, se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el empedrado, en hebreo, Gavata. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos, vos imperaban, Que muera, que muera, crucifícalo. Pilato les dijo, Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes le escondieron, No tenemos otro rey que el César. Entonces, Pilato se lo entregó para que lo crucifiquaran. Ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del graño, en hebreo, Gordota. Ahí lo crucifiquiaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús en Nazarene, rey de los judíos, y la hizo por él sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, Lo escrito escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena, al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, Tengo sed. Había ahí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, Todo se ha cumplido. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Nos arrodillados. ¡Adiós! 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 Participamos de esta adoración de la Santa Cruz desde todos sus hogares viendo que la cruz es un símbolo ya no de maldición sino de salvación para el mundo entero. Para todos los que tenemos puesta nuestra ley en Cristo camino a la verdad y vía. Desde el santuario de Jesús del Gran Poder aquí en la ciudad capital a todos ustedes hermanos y hermanas les invitamos que si estos hogares tienen un símbolo de Cristo o la cruz véselo con profunda devoción porque éste es el Señor el salvador del mundo el que impunde esperanza en toda la humanidad. en este momento pasamos ya la tercera parte de esta Santa Ceremonia que es la Sagrada Comunión. fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la dentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que llegados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tu eres el reino tu y el poder y la gloria por siempre sin la paz no He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento, los hermanos religiosos se acompañan a comunicar, y ustedes desde sus casas, desde sus hogares, participen de esta comunión. Amén. 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 con la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruza por la tierra. O cruz vieja, lo único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dorido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana, que repararse el daño paso a paso. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un beso tan dulce en su corteza. Y así dijo el señor, vuelve la vida, y que el amor redima la condena, la gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. O cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. O plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía, vean la palabra entrando por María, en el misterio mismo del pecado. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un beso tan dulce en su corteza. Al Dios de los vecinos de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en cruz devuelven la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén, amén. Ya la oración final, en este día bien al santo, nos será la bendición. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu ungido, conservemos nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio y por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a hacer la oración sobre el pueblo. Ustedes hermanos que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, pueden inclinar sus cabezas para hacer y proclamar la siguiente oración que nos propone la liturgia de este día santo. Señor, te rogamos que despierta una abundante bendición sobre tu pueblo, que has celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concedere tu consuelo, aumentale la fe y reavírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos hermanos por su sintonía a través de estos medios de comunicación. Gracias por sintonizar Francisco Estéreo, por seguirnos a través del Facebook del Convento Máximo San Francisco, por el canal de YouTube, Pan de San Antonio. También están invitados para acompañarnos al rezo de la Soledad María. Gracias por sintonizar Francisco Estéreo, por seguirnos a través del Facebook del Convento Máximo San Francisco, por el canal de YouTube, Pan de San Antonio. También están invitados para acompañarnos al rezo de la Soledad María a la Vigilia Pascual. Dios les pague por su colaboración, Dios les pague por su sintonía. Tengan una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.